¿Qué haría ser mío? ¿Qué no puedo ver? ¿Qué miras en mí? ¿Qué no puedo entender? ¿Qué sabes de mí? Que yo ni siquiera sé Solo puedes comprender Lo profundo de mi ser ¿Por qué me amas? ¿Cómo nadie me ama? ¿Por qué me entiendes? ¿Cómo nadie me entiende? ¿Por qué conoces mis sueños? ¿Por qué me entiendes? ¿Por qué me entiendes? ¿Por qué me entiendes? ¿Cómo nadie me ama? ¿Por qué me entiendes? ¿Cómo nadie me ama? ¿Por qué me entiendes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.